Y tú, ¿qué tipo de ciudadano eres? ¿Eres de los que te quejas de la inseguridad y dejas salir a tus hijos a altas horas de la noche? ¿Eres de los que prefieren pagar la tele por cable y el agua? ¿Eres de los que tiran basura en las calles y culpas al gobierno de las inundaciones? ¿Eres de los que no pagas tus impuestos y te quejas de no tener los servicios básicos? ¿Eres de los que se queja de la corrupción y cuando tocas sobornas? ¿Eres de los que culpan al gobierno de todo lo que te pasa? ¿Eres de los que te quejas por no tenerlos cuando en realidad estás colgado? ¿Tú eres de los que sin importar te estacionas en un lugar reservado para gente con discapacidad? ¿De los que dicen que no hay empleos y cuando ni siquiera vas a buscarlos? El país no puede seguir así. Ya es hora que construyamos un mejor millón. Somos ciudadanos con defectos y errores. El criticar al presidente no te hace mejor persona ni soluciona las cosas. Si el presidente renuncia, ¿esto cambiará? No creo. El que sigue trabajará con los mismos ciudadanos. Es hora de cuidar tu entorno. Pon el ejemplo. Somos el reflejo de nuestras acciones. Ya es hora de ser responsables. Si no circulas, no circulas. Ya es hora de cambiar de actitud. Construyamos un mejor futuro. Haz conciencia. Paga tus impuestos y goza de tus servicios. Es hora. Sé consciente. Si no sabemos si el día de mañana nos podamos ocupar ese lugar. Ya es hora de alzar la voz, pero sin violentar los derechos de los demás. El cambio empieza por ti. Al igual que ellos, nosotros también decidimos hacer valer nuestra libertad de expresión. Y sabemos que al término de este video habrá personas que nos van a difamar, nos van a ofender, incluso se van a burlar. Pero lo que no van a hacer jamás es podernos silenciar. Y es que en este México, en donde gozamos de tener tanta libertad de expresión, y que la tolerancia hoy en día está al máximo, a tal grado para que te imagines que cualquier ciudadano ahora puede ofender, destruir o robar, con el único argumento de que está haciendo valer sus derechos. Qué ironía, ¿no? En este México querido, en donde todos lo construimos día a día, y en los que ciudadanos como tú y yo luchamos por mejorar la sociedad. Queremos decirte que ya es hora. Ya es hora de que el cambio del país empiece por nosotros mismos. Ya es hora de que nos involucremos en los problemas para resolverlos y no ser parte de los problemas. En este país, en donde nuestra democracia es joven, y en esta transición del 2012 quedó claro quién era el presidente de la república. A diferencia del 2006, en donde tuvieron que meter empujones al que era el presidente en ese entonces. El problema es la participación social. Y ya sé que son muchos los problemas. Desde la corrupción, los malos gobiernos, la impunidad, la falta de seguridad. Y nosotros. Y nosotros en dónde estamos para resolver juntos con quien les toca hacerlo. Al igual que tú levantamos la mano para sumarnos a los esfuerzos que queremos mejorar todos, y que se llaman mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. Juntos, hemos superado estigmas que nos han marcado. ¿Cómo no recordar el come si te vas? O los 15 minutos en que resolvían el conflicto de Chiapas. O los 70 mil muertos que dejó el sexenio pasado. O el presidente del empleo. O quien utilizó a los pobres para ahora hacer su partido político. Esto ya no puede pasar. Hoy nos dicen que México camina lento. Y en tan solo dos años se han generado 11 reformas que han movido a este país. Que hace más de 30 años no se hacían, incluyendo en los últimos dos sexenios. Por eso te digo que ya es hora de defender a México. Ya es hora de que el presidente de la república digamos que no vendió la patria. Ya es hora. El presidente de la república no mató a nadie. Ya es hora. El presidente de la república no está solo. Nosotros estamos con él. Y juntos estamos moviendo a México. Yo soy Carlos Alberto Estrella Salazar. Y soy orgullosamente priista. Soy Ofelia Santana. Ya es hora. Defendamos al presidente. Soy Mónica Saavedra. Ya es hora. Defendamos al presidente. Soy Elizabeth Saavedra. Ya es hora que defendamos al presidente. Soy María del Carmen García. Ya es hora. Defendamos al presidente. Soy Osuera Núñez. Ya es hora. Defendamos al presidente. Soy Marquillado Santos. Ya es hora. Defendamos al presidente. Soy Carmen Beneses. Ya es hora. Defendamos al presidente. Mi nombre es Alejandra Rodríguez. Y ya es hora de defender al presidente. Soy Jean Martínez. Y ya es hora. Defendamos a nuestro presidente. Soy Francis Mendoza. Ya es hora. Defendamos a nuestro presidente. Soy Gabriela Iztaz. Ya es hora. Defendamos a nuestro presidente. Soy Paula Contreras. Ya es hora, defendamos a nuestro presidente.